El Sentimiento Sonidero Algún día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me animo a confesarte lo que yo siento por ti Día a día me pregunto, le digo al corazón Que se siente abandonado, derretido por tu amor Sin rumbo yo estoy perdido, no puedo disimular Yo lo siento amiga mía, yo lo siento te lo tengo que contar Desde que te vi, todo es tan distinto para mi Porque tu corazón vivirá siempre en mi Desde que te vi, supe que era solo para mi Que mi vida eres tu Y la quiero vivir junto a ti Desde que te vi Sabor, sabor, sabor Ya no aguanto lo que siento Y no puedo fingir más Sin tu amor me estoy muriendo Valgo con mi soledad Hice todo por no amarte Y escape de esta pasión Imposible es olvidarte Hoy necesito tu amor Sin rumbo yo estoy perdido, no puedo disimular Yo lo siento amiga mía, yo lo siento te lo tengo que contar Desde que te vi Desde que te vi, todo es tan distinto para mi Porque tu corazón vivirá siempre en mi Desde que te vi, supe que era solo para mi Que mi vida eres tu Y la quiero vivir junto a ti Desde que te vi Desde que te vi, todo es tan distinto para mi Porque tu corazón vivirá siempre en mi Desde que te vi, todo es tan distinto para mi Que mi vida eres tu Que mi vida eres tu Y la quiero vivir junto a ti Desde que te vi Y ya, 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 ya irá su Hola amigos soy Cumbiaman y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos ¡Adiós!